Era una horrible noche de verano, cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía y llovía en el pantano, relámpagos y rayos y hasta truenos. Había un castillo en las afueras de mi pueblo, que siempre se creyó desaltado. Pero es que en su interior algo macabro, algo macabro estaba sucediendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible fue. Ese doctor debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible fue. Ese doctor debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Era una horrible noche de verano, cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía y llovía en el pantano, relámpagos y rayos y hasta truenos. Había un castillo afuera de mi pueblo, que siempre se creyó desaguitado. Pero es que en su interior algo macabro, algo macabro estaba sucediendo. De pronto llegó un carruaje que traía un sepulturero, y yo vi cuando bajaban los cuerpos de algunos muertos, y corriendo en el pantano, me asomé por la ventana, y ahí vi cuando formaba a ese monstruo tan grotesco. Horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible fue. Ese doctor debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible fue. Ese doctor debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Mirando lo que estaba sucediendo, yo vi cuando el doctor, muy enojado, le dice a su asistente que un cerebro, faltaba el monstruo para terminarlo. De pronto pise una trampa, y caí en un pozo abierto, y el doctor y su ayudante, me dieron por descubierto, me llevaron a la fuerza, y a la fuerza me durmieron. Cuando ya estuve de vuelta, ya tenía este horrible cuerpo. Horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible fue. Ese doctor debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible fue. Ese doctor debe estar loco, sí, se llama Frankenstein. Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein. Música 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 El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó Había hace una vez, un hombre que se enloqueció Cuando por un error bebió las aguas malas de la bruja del pueblo Y lleno de terror miró como su cuerpo se le cubrió de pelo Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico Ahora escúchame bien lo que te voy a revelar Igual que el hombre aquel, a mi me ha sucedido igual Cuando miro tu cuerpo moverse lento al compás del contoneo Aunque no soy un monstruo, pero te juro que el lobo me convierto Dame tu mano y ven, que te lo voy a demostrar El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico Música 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 El otro día que me fui en panteón Todos los esqueletos bailaban mi canción El otro día que me fui en panteón Todos los esqueletos bailaban mi canción Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Ay mira como baila, mira como goza Mira como baila el esqueleto De pronto la muerte llegó vestida Todos se asustaron y salieron de estampida Todos al suelo se tiraron y muertos de terror Todos se congelaron Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Mira como baila, mira como goza Mira como baila el esqueleto Una cada hora se quitó la dentadura Todos se carcajearon y agarraron una altura Yo muy totalmente tropezé con un hueso Pero cuando me vieron bailaron mi canción Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Ay mira como baila, mira como goza Mira como baila el esqueleto Los esqueleto Los esqueletos Los esqueletos Su calaca agarraron Y con mi erró Todos juntos la bailaron Todos juntos la bailaron Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Mira como baila el esqueleto Mira ese rumbea por completo Ay mira como baila Mira como goza Mira como baila el esqueleto Llegó y llegó, ese Batman, con la firmeza norteña Vámonos hasta Houston, compadre Lo quedé bonito mi Pepe Es el misterio Rasguele canillo ¡Bokman! ¡Nos fuimos! Muchísimas gracias, nos despedimos de ustedes sus amigos de siempre La Firmeza Norteña